Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Nexos. Cerrando la semana, al igual que hicimos la semana pasada, la idea es repasar las propuestas editoriales de la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos referimos a Unirío Editor, en este caso, con la visita de Emiliano Bertoglio, escritor, comunicador, que nos visita para hablarnos sobre dos publicaciones que posee una más reciente. Hablamos de las publicaciones Tierra Madre y Habitar el Horizonte. Emiliano, muchas gracias por venir a los estudios de Nexos Río TV y por llegarte desde Hernando a Río Cuarto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la idea es hablar acerca de estas dos publicaciones que tenemos aquí, Tierra Madre y Habitar el Horizonte. Hablamos por la más nueva, que es Habitar el Horizonte, recientemente editada por Unirío, como mencionabas. Comentarnos de qué se trata esta propuesta en colaboración con Chalo e Irene. Bueno, es una obra un tanto colectiva, fundamentalmente con Chalo, y de la cual también han participado Carlos Julio Sánchez, que es un referente del movimiento campesino del norte de Córdoba y él participó en la producción del prólogo y en algunas lecturas críticas en general del texto. Y también Martín Díaz, que es filósofo, estudió filosofía, egresado también acá de la Universidad de Río Cuarto, pero ahora está trabajando en la Universidad del Comahue. Y él hace una suerte de análisis final del contexto histórico general al cual alude el libro en general. Así que bueno, eso es un poco en cuanto a la autoria. Más, por supuesto, todo el trabajo editorial de la universidad. Emiliano, comentanos de qué premisa parte el libro, cómo surge la idea y con qué nos encontramos en su contenido. Bueno, Habitar el Horizonte es una propuesta ética y estética, fundamentalmente, difícil de encasillar de pronto en los géneros convencionales. Si bien está claro que es un libro literario y artístico en general, con una parte gráfica fuertemente desarrollada, entonces de pronto intenta ser un poco una ruptura en cuanto a algunas cuestiones de forma, si es que al menos a los fines analíticos podemos separar contenido y forma. Y desde el contenido, bueno, el trasfondo teórico en el cual se asientan sus relatos, sus breves ensayos, algunos poemas, tienen que ver fundamentalmente con pensar el momento histórico que construye el hombre y que va construyendo determinado modelo de hombre en el cual nos encontramos. Y la propuesta tiene que ver con un modelo decrescentista. Cuando decimos un modelo de decrecimiento, queremos decir, repensar cuál es el uso o cómo es la modificación que estamos haciendo de la geografía en general. Entonces esa es la propuesta muy general del libro en sí. Eso alude, nos lleva a pensar a todo un sistema civilizatorio, pero para verlo más concretamente a un modelo de producción. ¿Es así? Exactamente. El libro plantea una suerte de recorrido muy general, ¿no? Entonces, en alguna medida la idea es que todo lector se siente interpelado a pensarse en cuál de esos momentos se encuentra. Y bueno, hay una invitación, hay una propuesta, ¿no? De qué podemos llegar a hacer con este andar por el cual transitamos. Entonces, bueno, ciertamente partimos de pensar determinado modelo productivo, determinado modelo de usos cotidianos de las cuestiones en general. ¿Y cuáles son las propuestas a este modelo de consumo, a este modelo de producción, a este modelo de extracción, a este modelo de modificación de la geografía, ¿no? Por eso, esa propuesta tiene que ver un poco con repensarnos desde cierta simpleza o desde cierta profundidad que muchas veces olvidamos o no tenemos tan presente. Claro. Hablabas acerca de ver el libro como una unidad, pero te quería consultar cómo se complementa la parte de ilustración que realiza la artista riocuartense Chalo Irene con el contenido textual. ¿Y cómo fue ese proceso de trabajar en conjunto? Bien. Por una parte, no es que cada ilustración responde necesariamente solo a un texto, ¿no? Sino que los sintetiza. Hay una serie de textos y aparece alguna de las producciones del Chalo mostrando parte de ese recorrido precedente. Bueno, nosotros habíamos trabajado juntos en la etapa del Tierra Madre, que es mi primer texto, y después surgió la idea de trabajar un poco más intensivamente en esto de más... Bueno, de una participación mucho más equitativa, si se quiere, ¿no? En cuanto a la participación de Chalo. Entonces hay un texto inicial que es solamente una propuesta y a partir de las propuestas de Chalo esos textos también se van modificando y va habiendo un proceso de trabajo en donde una obra y otra van interactuando hasta finalmente transformarse en solamente una obra, ¿no? Bien, claro. Entonces ese fue un poco el proceso de trabajo que nos demandó, podemos decir, unos dos años, con algunos momentos un poco más intensos que otros, ¿no? Pero ha habido un diálogo permanente hasta llegar a este texto que reúne estos dos textos. Ya vamos a mostrar en el segundo bloque el interior del libro para mostrar las imágenes, las ilustraciones del artista Chalo y Irene, y te queríamos consultar acerca de las repercusiones, cuál fue la forma de presentación del libro y qué devolución hubo por parte del público, del lector. Bueno, la primera presentación fue en un espacio del cual formo parte, que se llama Kumantawasi, en Hernando. La segunda presentación fue acá en Río Cuarto y tenemos un pequeño itinerario más o menos dibujado de lugares en donde nos han invitado o nos están invitando a presentar el libro. La próxima va a ser el 16, en General Cabrera. Bueno, más la distribución un poco más tradicional, si se quiere, que son las librerías. Y la repercusión un poco ha tenido que ver con gente que se encuentra con un texto mío, con ilustraciones del Chalo por primera vez y que le llama la atención la temática, el estilo o el formato físico del libro, pero también hay mucho de gente que ha conocido el primer libro o que conoce la obra de Chalo y que un poco va pensando o esperando ver con qué se encuentra en esta nueva propuesta. Entonces esas son un poco inicialmente las repercusiones. Emiliano, te invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos hablando sobre estas dos obras. Insistimos en Habitar el Horizonte y Tierra Madre. Hacemos la primera pausa de este nexos con la presencia de Emiliano Gartoglio, autor de estos dos libros editados por Unirío Editora, la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la presencia de Emiliano Gartoglio, autor, decíamos, de estos libros, de estas publicaciones de Unirío Editora, Habitar el Horizonte y Tierra Madre. Antes de pasar a hablar de Tierra Madre, Emiliano, te invitamos a que nos muestre y nos ilustre un poco Habitar el Horizonte, en esto que decíamos que por ahí no es posible catalogarlo en algún género específico, pero que llama la atención esto, la estructura literaria y también, obviamente, las ilustraciones de Chalo y Irene. Bueno, el formato, por supuesto, que está asociado a la idea de Horizonte. El libro está resuelto en cuatro partes, o cuatro horizontes, que van un poco mojonando este camino del cual yo te hablaba. Y, bueno, aparecen los textos. Muchas citas también encontramos. Sí, hay algunas. En la apertura de cada uno de los horizontes hay alguna cita, Rolfo Cush, Hamlet Lima Quintana, una cita sobre los árboles, y una de Ciro Leagri, un escritor peruano, que un poco van marcando de qué vamos a abordar en ese horizonte. Claro, claro. Y algunas otras pequeñecitas que aparecen en alguno de los textos. Ahí observamos. Llama la atención eso, la diagramación, digamos, la propuesta del texto diferente a lo que estamos acostumbrados y, obviamente, la conjugación con la ilustración de la cual hablábamos. Bueno, también hay algún trabajo con los tamaños de la tipografía. Claro, claro, eso. Emiliano, ahí tenemos las imágenes que estábamos viendo y queríamos consultarte para pasar a la otra propuesta que tenemos aquí de Tierra Madre. ¿Qué hilo conductor, qué puntos en común tenemos entre habitar el horizonte y Tierra Madre? Bueno, un poco tiene que ver con que en mi ejercicio de escritura no se trata de algo que esté separado de mi vida. Escribo un poco las cuestiones que voy sintiendo, pensando, a partir de mi propia experiencia. Y mi propia experiencia o mi preocupación tiene que ver fundamentalmente con ver cómo estamos resolviendo nuestra existencia en este momento civilizatorio. Entonces, hay una preocupación de fondo respecto, como te decía hace un rato, del modelo de hombre que vamos creando. En el caso de Tierra Madre, de pronto desde un lugar un poco más académico, un poco más teórico. Por supuesto que el recorrido de Tierra Madre también está documentado y que hay mucho de investigación. Claro. Y que habitar el horizonte es un poco más literario y hay un poco más de libertad en cuanto a cómo plantear o cómo decir ciertas cuestiones. Pero fundamentalmente tiene que ver con eso. Podemos especificarlo un poco planteando esto, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestra región con un modelo de producción específico que en poco más de 100 años ha modificado drásticamente nuestra geografía? Sin ser esto un juicio de valor, ¿no? Pero qué ha pasado con nuestros bosques, qué ha pasado con nuestra fauna, qué ha pasado con todo lo que tenemos del hombre originario secretamente sin que lo sepamos o, bueno, de pronto negándolo, ¿no? Entonces, esa preocupación de fondo aparece habitando un poquito los dos textos. Claro. En lo que refiere a Tierra Madre encontramos algo más periodístico, si se quiere, de ensayo periodístico. Sí, podría ser catalogado de esa manera, ¿no? Tiene algo de periodístico, tiene algo de ensayo, pero también tiene documentación e investigación. Claro, datos concretos. Sí, también me cuesta un poco encasillarlo en un género específico, ¿no? De Habitar el Horizonte, Martín Díaz, cuando él lee el texto inicialmente, dice, bueno, es un conjunto de textos que tiene que ver con géneros bastardos, en el sentido de que es difícil reconocerle un origen o poder clasificarlos muy esquemáticamente en un género específico, como te decía recién, ¿no? ¿Esto implicó alguna dificultad para que una editorial de una universidad pueda editar, pueda publicar estos textos? Bueno, la pregunta es bien interesante. Yo presenté en ambos casos, ¿no? El proyecto que fue evaluado y me encontré con una apertura y con una libertad más que interesante. En ese sentido, estoy profundamente agradecido del editorial. Cuando hubo que hacer sugerencias, fue siempre en un marco más que respetuoso y siempre como propuesta. Entonces, no fue de ninguna manera un impedimento. Recibió muy bien las dos propuestas. Y habla un poco de un momento político específico de los últimos años en cuanto a la apertura, para decir, bueno, abrimos la jugada a distintas voces, ¿no? Eso no quiere decir que no haya un trabajo editorial de revisar, de corregir. De ver y demás, ¿no? Pero sí se respetó la propuesta y en esta cuestión, ¿no? De pronto, de no encasillar, a lo mejor, en corrientes estéticas, en vogue en el momento, o en estructuras definidas de manera muy estricta, podríamos decir, ¿no? Así que, no, en ese sentido, toda la libertad. Les recordamos a la audiencia también que existe un consejo editorial en el marco de Unirío Editora, integrado por representantes de las diferentes facultades, de las cinco facultades, además de personal, por supuesto, de la Secretaría Académica, de la cual depende el editorial, que analiza todas las propuestas que ingresan a esta propuesta editorial. Siguiendo con el diálogo de Tierra Madre, comentándonos, decíamos al comienzo del programa que es anterior a Habitar el Horizonte, recordándonos un poco cómo fue el proceso de elaboración del libro y también cómo fue la presentación. Bueno, Tierra Madre, ve la luz, digamos, en 2014, era una... Yo inicialmente no estaba escribiendo un libro, sino una serie de artículos, que en principio los escribía para mí y compartí en pequeños círculos de amigos en donde podíamos discutir o charlar las temáticas que trabaja el Tierra Madre, ¿no? Y muchos de estos amigos me iban animando a que fuese tomando el formato del libro. Yo decía, no sé si esto puede ser un libro. Y bueno, cuando los empiezo a trabajar mejor a los textos, en esto de ir encontrando alguna ligazón interna entre ellos, agregando textos necesarios para que el libro en su conjunto diga algo, si bien cada texto se puede leer por su propia... separado, digamos, independientemente, ¿no? Bueno, aparece la primera propuesta de lo que podía ser Tierra Madre, lo presento al Consejo Editorial. En ese momento me entero, ¿no?, de que se evaluaban proyectos externos y lo aprueban. Bueno, hubo también un proceso muy interesante, de mucho diálogo con la editorial en ese momento, de ir ajustando ciertas cuestiones para que, bueno, pudiese transformarse en el libro material, digamos. Y bueno, como es un libro que ya tiene un poco más de tiempo, te puedo contar un poco más los recorridos, ¿no? Y lo que pasa con un libro, cuando se edita al menos a mí, lo que me ha pasado es que deja rápidamente de ser tu libro, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Antes de pasar al recorrido de Tierra Madre, hacemos una pausa y ya seguimos con este diálogo. Hacemos la última pausa de este Nexos con la presencia de Emiliano Bertoglio, autor de estas publicaciones, insistimos, Habitar el Horizonte y Tierra Madre. Ya volvemos. Último bloque de este Nexos con la presencia de Emiliano Bertoglio, autor de Tierra Madre y de Habitar el Horizonte, estas publicaciones que compartimos aquí. Emiliano, nos hablabas acerca de Tierra Madre, que tiene un recorrido mayor y que en cierta medida ha dejado de ser tuyo, nos decías. Comentanos acerca de este recorrido desde la presentación en 2014. Bueno, estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde pudimos viajar con Chalo, que había hecho la etapa, y los demás proyectos de la Unirío. Se presentó en varios puntos de la provincia de Córdoba y una red de distribución y de gente que lo fue compartiendo muy amplia. Lo que hizo que, bueno, que uno se encuentre con el libro en muchos lugares. Y por ahí mucha gente por ahí me pregunta, ¿no? Dicen, ¿qué sentís cuando ves tu libro? Ponerle, no sé, o alguien que lo lee yo o en una librería. Y honestamente que nada. Es como un otro el libro, ¿no? Y nos encontramos con alguna gente hablando de un libro, el otro habla del libro como si fuera mío y yo hablo del libro como si fuese algo externo. Por esta cuestión de que cada uno hace su lectura, cada uno hace su apropiación, cada uno hace su... Y lo hace seguir también en su propio camino, ¿no? Lo que ha pasado con Tierra Madre también es que se ha utilizado, se utiliza bastante como material de estudio en algunas escuelas, en algunas universidades. Entonces eso, ¿no? Cada tanto vuelven a mí noticias de por dónde anda. Por dónde anda, claro. Emiliano, hablando un poco de este hilo que tiene en común habitar el horizonte y Tierra Madre, esta crítica, pero te queríamos consultar, y desde tu propia experiencia, de tu propia praxis que nos comentabas en la localidad de Hernando, ¿hay propuesta o se evidencian posibilidades de cambio o de resistencia a este modelo civilizatorio actual? Bueno, naturalmente te voy a responder desde donde lo veo. Yo creo que sí, que están. Yo creo que sí, que están. Que son muchas, variadas y diversas, pero de pronto no tienen lugar en los ámbitos en donde eso podría ser visibilizado. Podemos poner un montón de ejemplos. El Movimiento Campesino del Norte de Córdoba, con quien te contaba que hemos trabajado en una parte del libro, por ejemplo, reúne a cientos de familias, tiene decenas de proyectos y tiene una estructura organizativa y participativa enorme. ¿Cuándo lo vemos representado en los medios de comunicación? Nunca, o muy pocas veces. Claro. En el caso particular de Hernando, y hablando de esta cuestión de la propia praxis, yo formo parte de un espacio que se llama Comantahuasi, como te decía, y uno de los ejes con los cuales trabajamos, entre otros, es el de recuperar la flora nativa. Entonces, bueno, todos los años hacemos plantaciones comunitarias en lugares públicos, de 300 o de 200, algún año fueron solo 100 árboles nativos, pero en suma ya en 4 o 5 años llevamos ubicados en tierra unos mil árboles o algo más. Pero experiencias como esa, que es mínima, hay en muchísimos lugares, están en Río Cuarto, están en Villa María, están en Córdoba. Entonces me parece que esas cuestiones están aconteciendo, están sucediendo inevitablemente por las propias contradicciones del paradigma existencial en el cual nos encontramos. Las formas organizativas también que no podemos reconocer y que tienen más que ver con la colaboración, con la participación, con la cooperación y que inevitablemente van apareciendo. Formas artísticas o discursos estéticos que no son los dominantes, que no son los que escuchamos en la radio todo el tiempo, pero que están, aparecen en cada feria, en cada festival, en cada evento popular. Yo creo que todas esas cuestiones están y están planteando alternativas concretas están diciendo otra realidad, no solamente que es necesaria, sino que es posible y se está llevando al terreno de la práctica, al terreno de lo material. Cuestiones que a lo mejor durante mucho tiempo se estuvo pensando o se estuvo imaginando, pero yo creo que hoy están efectivamente aconteciendo. Te quería consultar justamente esto, si por más que no tengan visibilización o no se le dé lugar a la visibilización en el discurso hegemónico, si existe articulación entre esas experiencias. Sí, yo creo que eso es lo valioso, que vaya aconteciendo esa vinculación, ese nexo. Lo vemos en la fe, un buen ejemplo también son las ferias agroecológicas que se dan por caso en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Villa María, no sé si acá en Río Cuarto hay, pero cuando los productores se empiezan a conocer, cuando los productores empiezan a trabajar de manera colaborativa, cuando pueden empezar a intercambiar su semilla o su producto, cuando pueden ayudar a otro a comerciar lo que de pronto él no produce, todas esas cuestiones naturalmente llevan tiempo, pero cuando ese tiempo va permitiendo que todo esto se vaya transformando en un conglomerado mucho más fuerte, más fortalecido, la fuerza de transformación se hace mucho más evidente. Emiliano, te agradecemos mucho la presencia aquí en los estudios de Río TV, nos hemos quedado sin tiempo y dejamos la invitación, por supuesto, a la audiencia a que conozca estas publicaciones, Tierra Madre y Habitar el Horizonte. Muchas gracias. Agradecido yo por la invitación. Llegamos al final de este nexo con la presencia de Emiliano Bertoglio y deseamos la invitación a conocer Tierra Madre y Habitar el Horizonte, entre otros puntos en la librería universitaria que funciona en el comedor del campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La invitación de lunes a viernes a las 18 horas con nexos de este ciclo de entrevistas y continúen con la programación de Unirío TV. Muchas gracias. 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 Gracias.